Bueno, les decía, Clusellas, fiestas patronales de Clusellas. Tenemos algunas imágenes para mostrarles. Justamente, el pueblo Plaza Clusellas del Departamento Castellanos, a 120 kilómetros de Santa Fe, procesión, misa en el Día de la Santa Patrona, artesanos, juegos, espectáculos. Para destacar, la inauguración de la Sala de Rayos X en el Samco, Clusellas, que lleva el nombre de Rodolfo Vittorini, quien fuera autor de este proyecto y que trabajó como secretario comunal para mejorar las condiciones de su pueblo natal. El presidente comunal, Mario Bertelo, recordó que con gran esfuerzo la propia comuna se hace cargo de los honorarios y viáticos del radiólogo hasta lograr un nombramiento por parte del Ministerio de Salud Provincial. Sabemos que nuestra querida amiga Hilda Bonino anduvo por allí con su gente, con sus amigos, familiares, en Plaza Clusellas, que celebró... Qué lindo, ¿no? Hermoso. En el pueblo, como decíamos, espectáculos, música, artesanos, juegos, para disfrutar de estas fiestas patronales. Muchas gracias. Gracias.